Un año en Youtube Claqueta Muy buenas chavales Hoy hago un año en Youtube que se dice pronto Un año dando el callo aquí subiendo vídeos Y lo que me voy a dedicar a hacer hoy es Mirar un poquito para atrás Mirar mis primeros vídeos Aunque yo el primer vídeo que subí fue De Metal of Honor de Playstation 1 Porque en ese momento no tenía Playstation 4 Estaba esperando conseguir dinero Para poder comprármela Empecé a subir vídeos de Playstation 1 Grabado con mi móvil más a calidad a tope Y voy a comentar Mi primer vlog El primer vlog que subí fue en mayo Ya cuando empecé a subir más vídeos seriamente Y a currarme más los vídeos Y a conseguir un poco más de calidad Y vais a ver como he evolucionado Desde ese primer vlog hasta ahora Vais a flipar Bueno vamos allá, vamos a ver el vídeo La típica intro A mi misma música pero con otra imagen Ahí estoy Hola gente en el saludo que usaba en mis primeros vídeos Que lo he llegado a aborrecer Hola gente 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 Hola Lo tenía apuntado en el ordenador, ¿vale? Que estoy usando el mismo plano ahora y últimamente, porque estoy usando la webcam, pero aquí usaba el móvil. Y tenía el ordenador, tengo el ordenador delante, como lo tengo ahora, y ahí tenía grabado todo lo que quería decir. Lo tenía en un libro escrito, y por eso estoy mirando todo el tiempo el ordenador, para ver qué es lo que iba a decir. Lo que veis ahí es que parece que me han metido un palo por el culo, porque estoy súper cagado. Fue el primer blog que subí, solo había subido un vídeo con mi cara, que fue el de Oulash, que por cierto estaba súper mal montado. Y aquí lo que estaba cagado, porque era el primer blog, era íntegro yo hablando a la cámara, y la verdad es que en ese momento ponerte ahí a hablar para subirlo a YouTube, a Internet, públicamente, pues costaba. Me costaba bastante lo que era psicológicamente prepararte para decir, venga, que me vas a ver tantas personas. Eso es verdad, no subo gameplay de ordenador, nada más que subí alguno al principio. Y lo que sí trato de explicar también en el vídeo de esto fue que los principios que yo tengo en mi canal, yo siempre he dicho y digo ahora que no voy a subir Minecraft, por ejemplo, porque a mí no me gusta, y hoy en día lo sigo llevando a cabo. No voy a subir cosas en mi canal, que a mí no me gusten, y que no voy a estar a gusto subiendo estas cosas en el canal. ¿Veis? ¿Vale? Que os gusta a ustedes, pues vale, pues me seguí y ya está, y si no os gusta, pues nada. También veo en el vídeo que es que no sé a dónde mirar, miro a la cámara, pero hoy en día, como veis, miro a la cámara y hablo a la cámara y todo el tiempo. Pero en este vídeo siempre estoy mirando como a la nada, ¿vale? Esto a mí es verdad, intento subir en el canal cosas que nadie ha subido, por ejemplo, en ese momento subí un gameplay de Ronald McDonald, de un juego de Sega Mega Drive, lo podéis ver, y bueno, intento innovar un poquito. Momentos, sin saber qué decir, hoy en día esto lo intento mejorar, y si quedo en blanco, y si me quedo en blanco, pues lo corto directamente. Y me lo estoy tomando un poquito más en serio, y estoy intentando comentar lo mejor que puedo. Sin duda, hoy en día comento mucho mejor de lo que comentaba en ese momento, tanto los vlogs como los gameplay. Es que no sé qué decir algunas veces, pues es lo que... Es que estaba cagado, es que ahí en ese momento estaba cagadísimo, tío. No es fácil estar delante de la cámara y comentar a un huevo y miente que tú estás jugando, no es fácil. Esto también es verdad, hoy en día, aunque comente mejor, me cuesta, por ejemplo, jugar y a la vez estar comentando. Por ejemplo, en GTA, en el último vídeo que subí de GTA, estaba comentando y estaba jugando peor de lo que yo suelo jugar, porque tienes que estar comentando y jugando, pendiente a que no te disparen, a la conducción, y es bastante difícil. Intento mejorar el medio, conseguir la webcam, el micrófono siempre lo digo, en los vídeos. Y lo último que quiero comprarme es una reflex para grabar mejor los vlogs y conseguir más calidad. Pero bueno, hace falta money, money. Porque antes hacía fotomontaje y suelo manejar esos programas. La edición. ¿Qué más? Momentos en blanco, segundos ahí, porque sí. Comentar eso, que quien quiera suscribirse y le gusta a este canal, pues suscriba. Que lo comparta, que le dé a like. Yo veo este vídeo y digo, este nota que me está contando, ¿sabes? Es que me voy a ver otra cosa y no me voy a suscribir a este canal en la puta vida. Es lo que pienso yo cuando veo este vídeo. Bueno, como habéis visto, el vídeo es malísimo. Yo veo estos vídeos, los tengo en el canal. Hay mucha gente que borra los vídeos del canal, los vídeos antiguos porque se dan vergüenza a sí mismos. Yo los dejo en el canal para ver cómo he evolucionado, aparte de lo que los tengo en el ordenador. Pero siempre me gusta tenerlo ahí para que la gente vea cómo he evolucionado. Un año al fin y al cabo donde he aprendido bastantes cosas. Qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que no le gusta a la gente, cómo hacer los vídeos. Y sobre todo he conocido a muchas personas con las que me llevo bastante bien y que ellos también suben vídeos. Cuando subí ese vídeo de Medal of Honor de PlayStation 1 yo no me imaginaba para nada que iba a llegar hasta donde he llegado hoy. A esos 230 y tantos suscriptores y a mí me ha costado bastante. Sobre todo al principio que empecé a subir esos vídeos y la gente un poco se burlaba de esos vídeos o de lo que hacía. Y a mí siempre me ha dado igual. Yo siempre he querido que me merezco tener esos suscriptores e incluso más suscriptores. Tantos que yo este año me he propuesto llegar a los mil suscriptores antes de final de año. Y creo que me los merezco pero si no llego a esos mil suscriptores. Bueno pues nada, seguiré con mis vídeos y hasta donde llegue, llegué. Y nada más, aquí os voy a dejar el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.